La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. La margarita, para que esa carne asada no se pase sola. Vamos a ver el tour, y lo que me llama la atención les voy platicando. La playera con souvenirs, como souvenir, perdón, de bookies. Empezamos y vemos aquí algunas golosinas de marca bookies. Perdón. Ropa, talleras, aretes, gorras. Cargadores. No, bueno. Es lo menos que puedes esperar en un bookies. Pero miren. Cabe mencionar que estamos en Katy, Texas. No sé si este tipo de tiendas hay en todos los estados. Si alguien sabe, ahí en los comentarios nos pueden ayudar. Yo los conozco, yo recién los conozco, aquí en Texas. Y he visto varios. Están en las principales carreteras. Aquí tenemos accesorios para mascotas, para la cacería, gorras, camisas, ropa, hieleras. Bien. Juguetes. Aquí está. Todo el merchandising de bookies. Unos llaveros monones. Diez dólares estos llaveros. Unos colcetines de bookies. Seis dólares. Seis dólares. Los calcetines de bookies. Tienda de campaña. Playera. Gorras. Un pijama de bookies. Te voy a buscar mi pijama. Me tengo que llevar algo. Mínimo un pijama me voy a llevar de bookies. Yo soy fan. De este castorcito. Bueno, esta fue la parte de comida. Digo, perdón. De ropa. Y aquí tenemos. Creo que el target ya sabemos quiénes son. Los traileros. Son los que comen carne seca. Vamos viendo qué más hay. Carne seca tienen de todos los tipos que se pueden imaginar. Comida preparada. Para que te la lleves en tu trailer. Que vayas comiendo comida sana preparada. Un cheesecake. O el cheesecake completo. Una rebanada. Todo completo. Una torta de chavo. Cinco dólares la torta de chavo. Un croissant. En. Cinco o seis dólares. Ensalada en cuatro dólares. Aquí hay más ensaladas. Y ahora vamos de este lado. Miren. Claro. Te venden todo para que vayas a hacer tu. Tu barbecue al campo. Pasas al buquis. No tienes que preocuparte por nada. Pasas al buquis. Allá afuera. Incluso vi los. Los este. Anafres. Asadores. Venden la maderita para cocinar. Y. Aquí venden la carne. Y todo. Ya listo para que te lo lleves. Y hagas tu. Tu barbecue. Incluso carne. Angus. Carne. De buena calidad. Hieleras. Aquí tenemos. Más carne seca. Creo que es esto. Queso. Un vasito de queso. Y aquí es. La cocina donde preparan todo. Acá tenemos galletas. Y. Y. Sándwiches de brisket. Y de pollo. Más galletas. De este lado tenemos. Sandwiches calientes. Vamos a que están los de brisket. Justo. Y tenemos. Estos cuestan. Seis dolares. Se ven buenos. Lo están preparando. Todo es fresco. Todo es natural. Todo es sano. El castor. No puede vender nada que no sea. Bueno. Miren. No es garapiñada. Aquí están. El Chinamon. Glacet. Nueces. Aquí están. Chocolates. 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 Bueno. Aquí tenemos. Los clásicos cerrados de Dipping Dots. No más. ¿Qué más nos llama la atención? Bebidas. La que quieras. Y del tambien. De tamaño. De extra grande. Hacia arriba. Esto es lo que se maneja aquí. Aquí veo las clásicas. Aunque. Ya vi unas de. De sabor Buki. Miren. Vamos a ver. Aquí están. Sabores de Buki. Están los sabores. Tienen sus propios sabores. Miren. Después. Tenemos. Esto es como la que vimos hace rato. Que ven el. Fruta y comida ya preparada. Más cajas. Cafés. Lo mismo. Tenemos cafés de todos los tipos y tamaños. Tés y cafés. Te agarras tu vaso. Te preparas tu café. Y ya te lo llevas. Aquí tienen todos los complementos. Crema de sabores. Crema virandelli. Que el azúcar. Que la esplenda. Incluso jarabes. Puedes ponerle. Saborizante a tu. A tu café. Pero claro que también hay baños. Unos. Y no me sorprendería que hubiera regaderas. Si me ha tocado ver que hay hasta regaderas en las gas station. Acá en los. Estados Unidos. Ice. Ice de piña colada. También. Sabor Buki. Aquí. Aquí tenemos. De otros sabores. De rodón de azúcar. Cherry limonada. Melón. Este lado tenemos. Este lado tenemos. Especies. Chiles. Para tus barbecues. Están todos los aderezos. Para que ese barbecue. Tenga el sabor que buscas. Aquí está. Tenemos. La barbecue de. Buki. Aquí están. Pimientas. Aderezos. Y. No hay pretextos. Ese barbecue tiene que quedar perfecto. Una gorra. Aquí tenemos. Gomitas. De cualquier sabor. Ácidas o dulces. Semillas. Más carnesoto. Vino. Champú. También debe de haber. Seguramente. La margarita. Para que esa. Esa carne asada. No se pase sola. Todas las cervezas. Sabidas que por haber. Vamos a ver. Aquí está todo. Para que puedas. Prender esa. Fogata. Para tu barbecue. Tenemos. Portavasos. No sé cómo se llaman estos. Para que. El vaso no te. No te queme de lo frío que está. Papitas. Marcabuquis. Y. Qué más. Qué más. Qué más. Esto si es una tienda. De autoservicio. De gas station. No sé cómo llamarle. Dulces. 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 De todo tipo de dulces. Gomitas. Vamos a dar un. Un tour. Chocolates. Chicles. Tretzels. No podían faltar los. Tretzels. Acá. Tenemos. Aguas. Más carne seca. Y. Aquí tenemos. Chocolates. Panquecitos. Y mira. Con el cariño de siempre. Ahí está. Cómo no. Siempre presente en las mejores tiendas. Venga. Venga. Venga, bimbo. Tu puedes, bimbo. Este es. El buquis. La inmensidad. Del buquis. La verdad. Esto es. Una tremenda. Tremenda salvajada. Para. Las. Estaciones de servicio Es impresionante Y Hasta aquí mi video El tip para este video Vengan a Buki Ese es el tip Vengan, vengan a Buki Porque si, si está Bastante, bastante interesante Y si hay Mínimo me voy a llevar yo mi bocas Si hay este Algunos accesorios interesantes Y me gustó Me gustó la imagen Del castorcito Buki Y la gente Sigue llegando hasta en fila Vienen hasta en fila Todos formados Maris, necesitamos que nos explique Que pasó Que sucedió con esto Que es el Buki Que es el Buki, son de bloco Es como Todo lo que puedes necesitar Andando en la carretera Por así decirlo Lo que puedes necesitar Y más ¿Cómo es? Como es exactamente Lo puedes subir a tu cajuela Fácilmente por 400 dólares Es una tienda Que incluye comida Accesorios Cosas de campo Todo, todo lo que se te olvidó Y lo que no pensabas comprar Está aquí Está gigantesco Que venden de todo Estas cosas de decoración Y la gente compra, compra, compra Vimos que compraron cojines Ropa Aguas Refrescos De todo De todo Y pues vengan Vengan a conocer El Buki Vale la pena conocerlo Vale la pena Conocer esta salvajada Es una tiendita De estación de gasolinera En medio De la carretera Esa es la descripción Del Buki Y tan chiquito Que está Vean cuántos Cajitas para hielo Ah si Máquinas de hielo Todos son máquinas de hielo Los asadores Los asadores Se te olvidó Para hacer tu camping Ay ay Así es Saludos Adiós Suscríbanse A nuestros videos A mi canal de Youtube Suscríbanse A nuestro canal de Youtube Y compartan nuestros videos Así es Adiós Bye Adiós